Máquina de toques con mis papás ¡Ahhh! Es que me la... ¡Ahhh! ¡Se ve la poquito más! ¡Ahhh! 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 Si nadie vino la bandera me golpea ¡Por mí que se equivoque! ¡Ahhh! ¡Estaba suspendido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi turno! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¿Este es... ¿Cuba? ¿Se huye o no? ¡Ahhh! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fácil! ¡Gamala de mi papá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es Israel! ¿Es Israel? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No es la fácil! ¡Ahhh! 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 Eugenio Derbez, yo no me considero alguien normal, entonces quiero enseñarte mis talentos poco normales! ¡Puedo hacerme alabar eso! ¡Mientras ando en la noche! ¡Yo estoy solo y no tengo con quien hablar! ¡Puedo hablar conmigo mismo! ¡Aluno! ¡Hey! ¿Quieres alabar eso? ¡Ahorita! ¡Papio! ¡También puedo correr súper rápido! ¡Puedo quitarme la cabeza! ¡Muy lútil, no! ¡Incluso puedo levitar! ¡Ja! Bueno, como podrás darte cuenta, soy bastante buen editando y si me adoptas, podremos hacer videos muy padres y diferentes juntos. ¡Entonces! ¡Ahora sí! ¡Dale like y chiquételo! ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? ¡El Burkhalifa! ¿Libro más vendido de la historia? ¡La Biblia! ¿Nombre de nuestra galaxia? Vía Láctea ¿Quién fue la última reina de Egipto? ¡Clopatra! ¿Quién descubrió América? ¡No! 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 Vamos a hacer una carrera, a ver quién llega primero ahí abajo. ¿Listo? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Come on, bro! Están impresionadas su crush con este truco súper cool. Pues es muy sencillo. Necesitan un paraguas de esos que se abren solos y una cinta. Primero van a pegar la cinta alrededor del botón. De esta forma el paraguas ya no se va a trabar. Luego lo van a doblar y lo van a agarrar de las puntas de esta forma. Y finalmente lo van a lanzar a 45 grados. Y después de muchas prácticas e intentos por culpa del viento, les debería salir algo así. Voy a intentar aventarme desde el segundo piso hasta el puff con los ojos tapados. Pues ya estoy listo. ¡Ay! Estoy nervioso. ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Woooh! Intentando tres retos de fuerza que me ponga mi hermano. ¡Venga! ¡Aaah! ¡Primer reto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Este se ve bastante algo difícil pero ahí va. ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Ha estado completamente Esto no se ve tan difícil, ahí va Y tercer reto, lagartija en Superman La mano derecha, pose de superhéroe Ok, ahí va Está más difícil de lo que parece Oye amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor, si te convirtieras en un gusano gigante destructor de mundos te seguiría amando igual que ahorita Ah, bueno, pero qué tal si... Si nunca te hubiera conocido no estaría con nadie más porque tú eres el amor de mi vida Ay, qué lindo Pero si tuviera que elegir entre salvarte a ti o a mi mejor amigo, definitivamente te salvaría a ti, chiquita Oye, pero... Sí, sí, mi amor, si estuviera con alguien más porque moriste pero revivieras, inmediatamente la dejaría y me iría contigo Ah, o sea que si me muero andarías con alguien más No, 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 en mucho tiempo, en cinco años tal vez ¿Sabes qué? Quédate con ella Uff, malditos infieles Voy a intentar pasar por todas las barras columpiándome, a ver si lo logro Yo le doy un 10 Otro intento La cara de los jóvenes del país, es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tú no muero el condado, neri, fuck, fuck Ah, 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 ya casi me salía Va, en esto sale Oh, fuck, ah, ya tú, ah, sabes, ah, cómo, ah, sabes, ah, sonando los bares, like you turn a bares Ya las visten a los sellos para que se reparen Ah, si te salió Ay, vean Ah, no manches, no sé si no Yo voy a intentar colgarme de aquí, a ver qué se siente y luego soltarme Entonces, ahí voy Ah, madre, cómo le voy, ya sé A mí un panal ¿Listo? Una Dos Mi hermosa novia y yo, nos compramos estos disfraces de presos para unas fotos bien cool Pero ya puesto no se veía tan cool como pensamos No me gustaba cómo se veían las mangas, así que decidimos cortarlas Y obviamente lo hizo mi novia porque yo lo hubiera dejado horrible Ahora sí se ve mucho mejor, y mi novia lo sabe Oh, yeah Obviamente compramos tatuajes para vernos aún más malos Vean la cantidad de tatuajes que había, eran demasiadas opciones y no sabíamos cuáles ponernos Y ya después de un rato decidiendo, optamos a empezar con esta serpiente para mi novia Luego se puso este tatuaje que le cubría todo el cuello Y ahora sí viene lo más complicado, que era poner el tatuaje grande en todo el brazo Usamos esta toalla para que fuera más fácil mojarla Y así fue como quedó No manches lo sexy que se ve mi novia Me encantó como quedó Y ahora era mi turno Yo también empecé poniéndome la serpiente en el cuello Luego me puse otro en el pecho que me quedó todo chueco Y ya por último me puse el delbrajo Ahora sí somos unos criminales de verdad Y ya es así como quedamos listos para las fotos Denle like para la parte 2 El día de hoy nos vamos a subir a unas tirolesas en las que vas volando como pájaro Aquí ya nos están preparando para salir Caín va primero Adiós Caín Ahora es mi turno Vas volando alrededor de toda la selva Está súper bonito Y al final entras por una cueva súper cool Oigan venimos a este cenote Y encontramos este hoyo de aquí Entonces voy a intentar meterme Mi novia me dejó de hablar por hacer esta tontería Vean el video completo en mi canal Oigan que un día les da algo súper incómodo Ayer salpar que hace broma Te dije a la gente que andaba haciendo un proyecto de la escuela Donde tenía que tomar fotos con personas Pero en vez de eso tomé video y vean lo incómodo que estuvo Ya va, ya va Ya, ya quedó No, gracias Dicen que manzana con pepino sabe a melón No le veo mucho sentido a eso pero vamos a probarlo Ok pues aquí ya lo tengo entonces vamos a probarlo No puede ser si sabe a melón Bueno, sabe rico Yo creo que sabe como un 80% a melón Pero sí sabe rico Llegó el invierno y con esto los dolores de garganta Hace este reto y descubre si estás listo para esta temporada Baja un dedo si piensas que alguna de estas afirmaciones es correcta Los antibióticos son necesarios para curar el dolor de garganta Los antibióticos son efectivos contra los virus que causan el dolor de garganta Los antibióticos alivian el dolor de garganta más rápido Si no tomas antibióticos no estás realmente curado de un dolor de garganta Cuando te deja de doler la garganta dejas de tomar el tratamiento Si bajaste al menos un dedo no estás listo para el invierno Podrías estar usando antibióticos de forma incorrecta ¿Sabías que la resistencia antimicrobiana causada por el mal uso de antibióticos Podría ocasionar más muertes que el cáncer en 2050? Seguro cuando has tenido dolor de garganta Lo primero que haces es recurrir a los antibióticos Pero la mayoría de los dolores de garganta son causados por virus Donde los antibióticos simplemente no funcionan Cuando te duela la garganta, recuerda El antibiótico no se toma en automático Yo por eso prefiero tratar los síntomas del dolor de la garganta de forma responsable Sí ¡isa波! ¡Sups! ¡Rira Marcello, arranca en���amos! ¡Rira Marcello! Oh Y Eh Que horrible Voy a ver a cuántas personas puedo saltar haciendo un mortal ledado Pero antes Ya, ya, hasta ahí Ahora lo reto que lo hagan con su propio estilo Y denle con pura garra Les presento a mi mamá y al parecer me parecemos tanto Que puede bloquear su teléfono con mi cara Cierto Vean, les voy a enseñar Evidentemente mi teléfono me va a reconocer a mí Ya, ya está Ahora vean, Paulino Intenta desbloquearlo Ajá, yo no puedo No se puede ir, ahí les voy yo, vean ¿Ya ven? Ahí está Se bloquea A ver, entonces creen que sí nos parecemos o no Voy a intentar amarrar el teléfono a esta cuerda Y luego saltar mientras grabo a ver qué tal sale Ok, ya estoy listo A ver si no se cae el teléfono Venimos aquí a surfear Yo no que he surfeado Entonces es Antonio que es el experto me va a enseñar Hoy voy a tocar agarrar una buena solita Vamos a ver si me sale Intentando acrobacias a ciegas No quiero caer de cara No quiero caer de cara No quiero caer de cara Desafío de la tortilla con mi novia Perdona No quiero caer de cara No quiero caer de cara De cara 40 a mi novia Vamos a hacer una competencia a ver quién sube las escaleras primero en parado de manos y el que pierda se pinta el pelo del color que ustedes elijan ¡Una, dos, tres, va! Perdí Ya voy a entrenar, pero antes me voy a poner Gillette y Draghel con aloe que me ayuda muchísimo a mis entrenamientos Me mantiene protegido todo el día, no me irrita y además no mancha la ropa, que está buenísimo Entonces ahora sí, a darle Patricio y yo estábamos felizmente platicando Cuando nos acordamos de este video super cool Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro Lanzamos una moneda para ver qué le iba a intentar primero y yo gané Así que primero nos pusimos a analizar el video para ver cómo teníamos que hacerlo Y luego nos pusimos a practicarlo Y ahora sí, estábamos listos En el video se veía algo difícil, pero la verdad estaba imposible Mucho más difícil de lo que pensaba Estuvimos haciendo un montón de intentos, pero todos fueron un desastre No lograba dar la vuelta y siempre terminaba acertando en el piso Así que decidimos cambiar y que Pato tomara mi lugar Pato hizo su primer intento y como se esperaba Fue todo un desastre también Así que lamento decirlo, pero esta vez salimos derrotados Estaba jugando videojuegos cuando de repente me llamó un número desconocido Así que contesté y una voz me dijo Haz dos avioncitos de papel y ponlos a prueba a ver cuál fue la mejor O si no, muere Así que inmediatamente me puse a pensar Mejor intento Y con el segundo avión también hice varias pruebas Pero este volaba aún peor Así que lo siento, pero ambos aviones fueron un asco Nos encontramos con estos pilares de aquí Así que vamos a ver qué logra subir más rápido Venga Vamos Corre de lado, corre, 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 vamos Corre, 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 corre 1, 2, 3 Les voy a enseñar cómo hacer un trampolín casero aquí en la playa Primer paso, hacer un hoyo Segundo paso, inflar una pelota Y último paso, encerrar la pelota Y ya está, ahora solo tienen que correr Y listo Ahí tienes tu trampolín casero Competencia de puerquitas con las piernas Vamos ¿Listos? 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos Bájame ¿Listos? 1, 2, 3 A ver, vamos, vamos A ver quién puede ¡Ay, mi adiós! ¿Listos? 1, 2, 3 Venga, vamos, vamos Comenta, 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 vamos ¿Listos? 1, 2, van Dale, dale, fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! Nadie puede contra mí Este fin nos lanzamos al Tecat Emblema Y qué increíble la pasamos Escuchamos un montón de música Obviamente bailamos Nos subimos a la Rueda de la Fortuna Que por cierto teníamos una super vista Y también hice unas cuantas acrobacias Esas no podían faltar Y por supuesto que también fuimos a la Big Mix House Donde nos recibieron super víctimas Además de que el lugar estaba padrísimo Todo lleno de luces neón Perfecto para unas fotos Y con muchísimas Big Mix para preparárselas a tu gusto La verdad a mí me encantó el lugar y ya saben Piensa en Big en la Big Mix House Izquierda o derecha Izquierda Derecha o izquierda Tren la boca y vástícalo 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 Izquierda o derecha Izquierda Derecha o izquierda Derecha o izquierda Y listo Mis uñas están hermosas Y ahora si viene lo bueno Toca pintarlas La primera uña decidimos que iban a hacer unas caritas felices Creo que fue la uña más difícil porque estaban muy chiquitas La segunda uña decidimos hacer otra carita Esta era más sencilla pero igual se veía bastante cool Luego me hizo un corazoncito bien bonito Vean nomás esa cara de concentración Unas flamitas moradas que no podían faltar Y por último estos cuadraditos como de ajedrez Ahora las metemos a esta luz para secarlas Y listo Así fue como quedaron las uñas La verdad nunca me las había pintado pero me gustaron bastante Mi novia es todo un artista ¿Ustedes qué opinan? Voy a intentar tres retos de fuerza que me ponga mi hermano Reto número uno Ok, ok Este se ve fácil ¡Hécho! Reto número dos Este sí está más difícil Va, dale Estás loco, se ve bien difícil este Me pongo en posición ¡Oh! Ah, bien Está muy difícil Último reto Si te tienes que ir a la mano ¡No manches! Va el último, si te puede ¡Eso, eso, eso! ¡No manches! ¡Ella es mi mamá! Y ustedes siempre dicen que nos parecemos mucho Y además que hablamos igualito ¡Hola! Pero no solo eso También somos súper fáciles de asustar Entonces ahí les va una recopilación de nuestros sustos ¡Vá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tal! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ah! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Carajo! Estábamos casualmente platicando cuando se nos ocurrió una idea. La idea es amarrarme el teléfono de esta forma mientras Diosdado empieza a dar vueltas conmigo agarrado de las manos. Mientras tanto, Paulino va a saltar indomable y me va a estar saltando como si fuera una cuerda. Así que Diosdado y yo estábamos listos para intentarlo. Intentamos coordinar todos nuestros movimientos y no salió nada mal. Así que lo volvimos a intentar y esta vez salió increíble. Por lo que procedí a amarrarme fuertemente el teléfono y ahora sí, aquí les dejo el resultado. Calificando acrobacias de Mansión Lit, parte 1. No, soy muy bueno. ¡Aaah! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Bien, eh! ¡Ah, definitivamente ese fue el mejor! ¡Wow! ¡Falto yo! ¡Nos encontramos con este video! ¡Así que vamos a ver a quién de todos les sale mejor! ¡Venga! Voy a ser el mejor de todos. ¡Vas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ok! ¡Si te salió! ¡Te salió bien! ¡Voy a ser mi mejor intento! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡No estuvo tan... No, olvídalo! ¡Creo que sí debo de poder! ¡Tú puedes, Pato! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡Ok! ¡Si te salió bien! ¡Ok! ¡Y el título! ¡Ok! ¡Es turno de Daniel! ¡Estoy practicando! Voy a ver qué acrobacias puedo hacer encima de esta tabla. Primero, mortal atrás. Segundo, Flick Flack. Un cuarto, mortal al frente. ¡En esta sale! ¡Ay, ya! ¡Está muy difícil! ¡Si te sales de largo, pierdes! ¡Ah! ¡Sonando los bares! ¡Wey! ¡Uy! 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 Muchos de ustedes me han etiquetado en este video de esta persona que se cuelga de forma rara y luego el otro se sube y hace el mortal atrás. La verdad es que no se ve tan complicado, pero vamos a intentarlo. ¡Bueno, vamos! ¡Tengo miedo! ¡A ver, dale! ¡Uy! ¡Ay, me da miedo! ¡Ahora sí, a ver más! ¡Uy! ¡Se salió! ¡Nivel de dificultad fácil! Paul, Diosdado, Mario y yo, vamos a ver quién logra pegar el papelito más alto. Diosdado inició la competencia con una marca muy bajita, pero con mucho estilo. ¡Oh, yeah! Luego fue turno de Mario, que sin ningún problema logró llegar más alto. Y Saúl, el músculo humano, fácilmente superó la marca. Mr. Músculo está feliz. Pero yo no me iba a quedar atrás, así que sin dudarlo me coloqué en la delantera. Diosdado es muy competitivo, así que tenía que recuperar su puesto. Pero eso a Mario no le pareció, así que decidió poner una marca demasiado alta. Tan alta que el pobre músculo humano no logró superarlo. Así que queda... ¡ELIMINADO! Era mi turno de intentarlo y tenía que meterle demasiado poder. Así que le di con todo e increíblemente logré superarlo. Esto ya era demasiado alto. Pero no podía acabarse aquí, así que fuimos para un trampolín. Pero esto lo dejaré para la parte 2. 200 pesos al que logra hacer este reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, dale, Diego. ¡Venga! ¡Mi corazón! ¡Oh, sí te salió! ¡No, sí, no, sí, no, sí, no! ¡Me hizo miedo! ¡Vas, vas, vas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Confío en ti, vas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A su lado creció! ¡Oh, sí te salió! ¡Oh, sí te salió! ¡Oh, sí te salió! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Competencia a ver quién salta más alto! ¡ 모르 santos mualahos! ¡Huaaa! ¡No, sí! ¡Oh, sí! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Y por favor! ¡Ja, sí! Ok, estuvo cerca Lo manches El primero que haga una lagartija El primero en arrancarse un pelo El primero en pegarle a mi mano con su pie El primero en levantar al otro El primero en dar tres vueltas 500 pesos al que logre subir por ellos Y allá quedaron los 500 pesos No puedo más Muchos lo han etiquetado en este video En el que tenemos que saltar y hacer que el aro pase a través de nosotros Se ve demasiado complicado pero vamos a intentarlo Intento número uno Espera, espera, no cambien de video ¿Quién creen que se caiga primero? ¿No? ¡Va, sube esto! ¡Uey, está altísimo! ¡Uey, ya me cansé! ¡Estoy como de infierno, Kaya! No puedo, ¡Uey, tampoco! ¡Estoy callando, Kaya! ¡Suéltate! ¡Suéltate! No me voy a caer Gané Teando cosas random que tengo en mi casa Un cojín Este está bastante fácil Tabla para cortar Sin ningún problema Un libro Este sí me costó un poco Una canasta Este me tomó varios intentos ¿Qué tal un sartén? Estaba difícil porque no está simétrico Mi computadora No estuvo tan difícil Pero dio miedo Mi hermosa placa Está muy pesada Y me dolió el dedo Último nivel Esto ya fue demasiado Casi me rompo el dedo ¿Qué más debería intentar girar? Voy a ver quién de mis amigos Logra hacer este reto ¿Qué? 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 ¡Oh! Solo vino un más pili Mis pili Contesta cuando quiero Es muy mili pili Te invito para Casi Le gusta la música Que la lleve para los shows Hago que bailen Con el tempo Le buscan cualquier defecto Ok En shock shock Quedan cuando Ella sale Uy Casi No vale Mucho pero no hay que ¡Oh! ¡Se salió! Vamos a ver quién logra meter primero el aro en este poste Y luego a ver si lo logramos sacar Va, empiezo yo ¡Ah! ¡Alto! Cerca Mi turno ¡Ah! 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 ¡No entre! ¡Para de espaldas! ¡Ah! No he hecho hasta el lejos ¡No! Ahora ve si sale ¡Tres! ¡Ah! 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 ¡Sí se pudo! Voy a ver qué tan alto puedo saltar haciendo mortal atrás Nivel 1 Fácil Nivel 2 Fácil Nivel 3 Este ya no está tan fácil Nivel 4 Esto ya está demasiado alto ¡Tengo miedo! ¡Ah! Oye Mariano ¿Qué probabilidad hay de que hagas una redondilla mortal aquí? ¿Aquí? Aquí Una Dos Tres Dos Cállate Cállate Que dijimos el mismo número Estás loco Estás loco No No entiendo Hicimos intentar este truco de TikTok Cuando me intentaron cargar mi dedo Estaba muy pesado Luego Sin tocarse Tuvieron que poner sus manos en orden sobre mi cabeza Primero la derecha y luego la izquierda Después las quitaron en el mismo orden De arriba para abajo Intentaron levantarme otra vez Y esto fue lo que pasó Tenemos esta máquina de toque Y el que aguante más se va a llevar 200 pesos ¡Qué emoción! Ok, ahí va, dale ¿Listos? A ver Ok, estamos en tres Estamos en... Vamos, más rápido, más rápido Más rápido Apenas está en dos No, güey, hasta te va a dar un toco horrible Ok, ahí te va, ¿listo? Vale, estamos en cero Ahí te va No, güey, no, 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 dale el toco Y ahorita está Cuchupa Me siento peor Mi dedo Cuando vas caminando por la calle Dame todo lo que tengas Ayuda Tonto Mi teléfono ¿Cuándo ves a tu mejor amigo? ¿Amigo? ¡Bru! ¡Ay amigo! ¡Bru! 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 ¡No te vi hermano! ¿Sí? ¿Bru? ¡Bru! 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 ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¡Bru! 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 Pues estoy aquí en París y la misión de hoy será subir hasta la cima de la Torre Eiffel. Llegamos media hora antes de que abriera para que no nos tocara tanta gente y aún así vean la cantidad de gente que ya había formada. Finalmente, después de hora y media, compramos los tickets y empezamos a subir. Ya me cansé, no manches. Ya apenas vamos a llegar al primer piso. Ya que llegamos al primer piso, nos encontramos con esta increíble vista. Aquí arriba encontramos de todo. Este cafecito bien bonito, restaurante, tienda de souvenirs, unas sillas para descansar e incluso habían unos columpios. Ahora tocaba subir al segundo piso. Aquí ya era bastante más chico. Había una fila para ya llegar hasta la cima y estos telescopios que costaban un euro para poder ver la vista. Para el último piso ya no hay escaleras, así que tuvimos que subirnos a un elevador. Y ahora sí, llegamos hasta la cima. Aquí arriba habían dos niveles. El de abajo era cerrado y el de arriba era el aire libre. Desde aquí tienes la mejor vista de todo París. Aquí puedes verlo todo. Por ejemplo, allá está el Arco del Triunfo. Así que misión cumplida, lograba llegar hasta la cima. Yo le doy un 10. 50 pesos al que logre este reto. No hay mucho presupuesto. ¡Vamos! Es turno de Pato, dale Pato. Agárrala. Va, tú puedes, coque. Agárrala. Vamos, bro, tú puedes. Dale por los 50 pesos. Eres el elegido, Nesto. Vamos, vamos. Ahí da la vuelta. Bien. Vamos, Dios nado. ¡Ay, casi! Más o menos, más o menos. Pero no te olianaste. No puedo creerlo. Me acaban de avisar que voy a hacer una videollamada con Eugenio Derbez. Estoy nervioso. Un arito de luz para verme bien y estoy listo. Tranquilo, Mariano, tú puedes. ¡Hola, Mariano! Yo, de Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te gusto, vente. ¡Qué locura! No puedo creer esto. Por fin conozco a mi hijo AdoptikTok. Sí, ya moría de ganas de que fuera mi papá. Mi papá real está triste. Ya te doy el papel de papá. Vi un TikTok donde le enseñas a alguien a hacer los mortales. Lo vi. Me dieron unas ganas de intentarlo. Te dije, no, no. Sería un buen video, ¿eh? Puedo enseñarte a hacer los mortales. Me moriría de ganas. O sea, es una locura. Estoy hablando con Eugenio Derbez. No manches. Ay, Mariano, no, hombre. Estoy hablando con el burro de Shrek. Esos, de veritas, de veritas. Vean esa piedra de allá. Quiero ir, pero nadie me mandó a acompañarme. Charly no me va a acompañar, pero me va a grabar. Es apoyo anímico. Vamos a darle. Vamos al poco del mar. Ahí tiene unas piedras. Ahí tiene unas piedras. Ya no sé por dónde ir. Tiene que ir nadando con una mano nada más. Lo logré. Me daba cosas, pero ya estoy aquí. Eso tiene que caminar así. Ah, vean lo que encontré. Dición completada. Estoy hasta arriba de la piedra. Últimamente, Diosdado me ha hecho enojar mucho. Y ya estoy harto. Así que compré toda esta madera. Y construiré una caja en la que lo voy a encerrar. Y mi hermano Pato me va a ayudar. Entonces esta va a ser la base. Así que acomodamos todas las paredes de la caja. Y luego les pusimos estas escuadras para unirlas. Pero después nos dimos cuenta que las escuadras no iban por fuera, sino por dentro. Así que seguimos armando y así fue como quedó. Pero ya era algo tarde. Así que le seguí al día siguiente y ahora tocaba poner esta tabla. Que después de un muy buen rato batallando logré ponerla. Y ahora sí, aquí va el acrílico. Y le puse estas cositas para que no se mueva. Y ya por último le pegué esta cerradura para ponerle un candado. Y así fue como quedó. No hay forma de que se pueda escapar. Pero la verdad no encerraré a Diosito. Sino a mí. Así que corran a ver el video de YouTube que acabo de subir. Liliana, Bellón, Cle, ven para acá. ¿Qué pasó, amor? ¿Ya quedaron bien limpios todos los platos? Sí, ya todos. ¿Y qué tal están las camas? Ya todas bien tendidas. ¿Y el piso ya bien limpio? Barrido y trapeado, todo muy bien. ¿Y las platas qué tal? ¿Ya bien regadas? Sí, ya todas muy bien regadas. Ay, ¿entonces hice bien mi trabajo? Sí, mi amor, muy bien. ¿Entonces ya puedo jugar con mis amigos? Sí, mi amor, ¿ves? Sí. Hace unas semanas me encerré en esta caja y Diosdado me llenó de castigos horribles. Incluso me metió cucarachas. Pero la verdad yo no pensaba hacerle nada. Hasta que vi todos sus comentarios diciendo que me tenía que vengar. Entonces ya que insisten, eso haré. Se me ocurrieron algunas opciones como... Amarrar a Diosdado y aventarlo a una alberca con cocodrilos. O tal vez... Raparlo mientras duerme y rasurarle también las cejas. Esa estaría buena. ¿O qué tal noquearlo y ponerlo en una balsa en medio del mar? Bueno, tal vez esos castigos son demasiado. Pero ayúdenme a pensar formas de molestarlo. Para el video que subiré vengándome de Diosdado. Cuídate Diosdado porque en cualquier momento me voy a vengar. ¿Ven que logre completar el circuito? Venga Mariano, tú puedes. Toma impulso. Salta. Y... Cae en el trampolín. Pelota. Muy bien. Va con buen ritmo. Pasa por la barra. Va muy bien tomando equilibrio. Pasa el rodillo. En el rodillo. Tiene que agarrar un buen ritmo. Es mucho equilibrio. Se mueve demasiado. Llega el tramp. Otro rodillo. Segundo rodillo. Casi se cae ahí, pero no. Lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene. Eso. Uh, la salvó. Va el parado de manos, va el parado de manos. Va muy bien, va muy bien. Segunda fase, segunda fase. Eso. Tercera fase, tercera fase, tercera fase de Mariano. Y llega. Muy bien. Perfecto. Vamos por la última pasada. Mariano se sube. Eso. Concentrado Mariano. Eso. Bien, 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 bien. Te quedan dos Mariano. Mariano va bien. Salto. Eso. Y corre rápido. Verde. Oh. Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini y no tenían dentadura. Qué rico. Oigan, pues hoy es cumpleaños de mi novia y les quiero enseñar el regalo que le hice. Venga. Va a llegar y aquí está este globo que dice feliz cumpleaños, cumple 21, están estas flores. Y lo más importante es esta pistola de aquí. Y esa cartulina va a estar llena de globos. Entonces con la pistola le va a tener que disparar y los va a explotar. Y adentro van a haber pistas y va a ser una búsqueda del tesoro. Para encontrar todos estos regalos de aquí. Este de aquí lo voy a meter adentro de esta calabaza podrida. Ya quedó. Este es un mapa del tesoro, vean, es el departamento y aquí es donde está el tesoro. Y lo voy a esconder aquí adentro de la maceta. Este lo voy a meter a esta maleta. Esta pista es un rompecabezas, tiene que lograr armar esta foto y luego encontrar este regalo escondido, ese rojo de ahí. Tiene que acomodar todas estas piezas. Puse otra pista allá arriba y colgué en el techo este de acá. Este va a estar imposible de encontrar. Vean, aquí está la pista y la meto aquí adentro. Y ya quedó. ¿Ya estás lista, bebé? ¡Ya entra! Voy a intentar en este tapetito hacer un mortal atrás. Un mortal al frente y un mortal al lado siempre cayendo arriba de esto. Vean, que está bien chiquito. Entonces va primero mortal atrás. Explotando globos en cámara lenta. ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no, I no odio así. Ni lo bien que ha pasado. Ni el mal. Todo él ya está igual. No. ¿Te dolió Diosito? No ¿Qué onda? Seguramente no lo saben Pero mientras estoy aquí grabando con ustedes Cinco cosas dentro del video están cambiando Y ni siquiera lo notaron Ah, no me creen, repitan el video y véanlo Oigan, estoy haciendo una competencia Con mi mejor amigo de ver quién aguanta mal La respiración bajo el agua Y él les lleva más de 10 minutos, no sé cómo le hacen ¡David! Acaba de publicar este video intentando hacer un backflip ahí arriba Y TikTok ya me lo eliminó por actos peligrosos Ahí está la prueba Entonces como me había quedado bien padre Yo quería que lo vieran, ya lo publiqué en mi Instagram Vayan a verlo Muchos de ustedes me pidieron que intentara este reto En el que tengo que hacer un mortal al frente Mientras chopeo una galleta Admito que se ve bastante complicado Pero vamos a intentarlo Primer intento, estoy nervioso Estuvo cerca No puedo amigos Llevo horas intentando esto Ya no puedo más ¿Quién de nosotros podrá hacer este reto? Turno de Caín ¡Vamos! ¡Tú puedes! No se puede Turno de Diosdado ¡Vamos! Bueno, al menos un poquito Turno de Pato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No manches! Turno de Gloria ¡Tú puedes, Gloria! Y ahora mi turno Mariano Mariano arrasa el músculo de brazo Demuestra sus habilidades ¡No! ¡No! ¡No se te acuerda! Ven atrapa mejor salchichas ¡No, no, 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, paso, dale Te puedes, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 40 minutos intentos Para el video de hoy tenemos a 3 competidores A Diego el Cadera siendo amable A Diosdado el Gusano Flow Y a mi La competencia consiste en ver quien pega el papelito mas alto Primero empezó Diego tranquilo poniendo una marca muy baja Así que Diosdado facilmente logró superarla Y yo sin ningún problema logré ponerla aun mas alto La competencia estaba muy reñida Cada que alguno pasaba lograba superar la marca Hasta que Diosdado lo puso lo mas alto posible Y era imposible superar esa marca Así que ahora íbamos a chocar en la pared y pegarla en el techo Así que le di con todas mis fuerzas y logré poner una nueva marca Pero obviamente Diego no se iba a quedar atrás Y logró superarla Esto ya era demasiado y Diosdado lo sabia Aún así Diosdado el Gusano Flow no se iba a rendir tan fácilmente Pero lamentablemente no lo logró y quedó eliminado Saqué mi modo super saiyajin y una vez mas logré superar la marca Diego no podía creerlo Aún así le dio con todo pero lamentablemente hasta ahí llegó Y así fue como me coloqué con el pegador de papelitos numero uno Tengo ganas de ir al baño Mejor iré de una vez Muy bien solo tengo que desabrocharme esto y listo para empezar Ay me salí poquito Bueno no importa ahorita lo seco ¿Está manchado el escusado? No 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 yo me encargo Vamos un poco mas de presión Bien ya lo tengo pero todavía falta Vamos Mariano necesitas mas presión Tu puedes Lo has hecho muchas veces Mariano Mas presión mas presión ya casi acabas Listo perfectamente limpio Espera ya casi acabo de hacer pipi Llegó el momento de jalarle y lograr acabar antes de que se vaya el agua Y así podré aprovechar el tiempo al máximo No 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 ya se va a ir el agua rápido Mariano Ay ya me ganó Bueno estuve cerca Ahora si a trabajar No limpié el escusado Bueno no importa ya se secará El primero que se le va a quitar la ciudadera de Jason gana ¿Estás listo? Listo Una Dos Tres Esto me dio un poco raro pero queremos ver como son nuestras caras cuando estornudamos en cámara lenta Va primero Paulino Cada quien tiene su técnica para estornudar Muy bien Que asco Mi técnica es meterme un papel así hasta el fondo de la nariz Yo normalmente me tuerzo la nariz y estornudo pero ahorita no funciona entonces vamos a ver Vamos a hacer un piñe en riz No puedo ya me metí la piñe en riz Zona normal resbalándose con un plátano Acróbata resbalándose con un plátano Doble de acción resbalándose con un plátano Skater resbalándose con un plátano Así es como se ve un video a 60 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 30 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 15 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 7 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 3 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 1 fotograma por segundo Oigan tienen que ver esto Es un video que nos grabaron el otro día En el que Kiara y yo estamos esposados uno del otro Intentamos hacer una rueda de carro Vean como nos salió Tengo estos aros y los iré acomodando en fila para que quede algo así Luego me subiré a la barra y me empezaré a columpiar Y tendré que soltarme, hacer un mortal y caer dentro de cada aro que hay en el piso Así que vamos a darle Primer nivel Segundo nivel, este está más difícil Tercer nivel, este ya está bastante más complicado Cuarto nivel, este ya está súper lejos Vamos, vamos Ay, 50, ¿no? Ay, vean esto Ya me salió una ampolla Pero no pasa nada, vamos a seguir Quinto nivel, la verdad no creo lograrlo Hasta me pasé Pero no caí adentro, así que no cuenta Vamos a ver si soy capaz de aventarme de este tubo a este tubo haciendo un pase Para el primer intento Yo puedo, yo puedo Todo tuyo Me rindo El otro día estaba tranquilo en mi casa cuando de repente me llegó esta caja misteriosa Que contenía varias latas de Pringles y estas bazookas de confeti super cool Pero hay algo más que no les había enseñado Que son estas tres latas más Y ustedes pensarán que tienen de especial Pues contienen papel para envolver ya que estamos muy cerca de la navidad Y voy a aprovechar para envolver estos regalos que compré El problema es que yo soy pésimo envolviendo regalos Pero les presento a mi hermosa novia Ella me ayudará a envolverlos Y obviamente lo haremos mientras disfrutamos de nuestras megalatas de Pringles Que son hechas para compartir Y así fue como quedaron Yo creo que quedó bastante bien Pues Kain y yo nos vamos a lanzar del Bungie Vean, nos vamos a lanzar desde allá Son 100 metros de caída ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso Mi corazón está pan, pan, pan Pero a ver cómo nos va Vamos Ya va 3, 2, 1 ¡Oh, she was looking around with a loaded shotgun! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 To be honest with you man She's a She's a Dang She's a Frighting Hell Pinky Fuck Oh my God That's Estoy seguro que todos hemos visto este pasito de Chavo del 8 Entonces vamos a ver a quién le sale mejor Ok, ok Jajaja Jajaja Jajaja, con todo Jajaja, eso Jajaja, pasa Va, a ver si sale Siente normal saliendo de la alberca Gimnasta saliendo de la alberca Joe saliendo de la alberca Ibamos casualmente caminando Cuando nos encontramos con esos arcos de ahí Estaban demasiado altos, medianos 5 marianos y medio Así que tuvimos la grandiosa idea de subir hasta arriba La primera idea fue intentar subir como en las locuras del emperador Nos preparamos para intentarlo, pero no estaba tan fácil como pensamos Esta idea queda descartada La segunda idea era intentar subir como Spider Pero estaba muy resbaloso y no lograba quedarme agarrado Segunda idea descartada La tercera idea era subir con la cabeza y los pies pegados a la columna Esta idea parecía funcionar Pero a la hora de intentarlo yo dolía demasiado la cabeza Así que pasamos a la cuarta idea Que es subirme a los hombros de Diosdado En esta estuvimos muy cerca de llegar, pero también quedó descartada Y ahora sí llegamos a La idea definitiva Esta idea consistía en escalar como un chango Esta fue la forma más fácil que encontramos para subir Pero aún así estaba muy cansado ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Misión cumplida! Lo que no sabíamos es que un ratito después iba a llegar la policía a llevarnos Lo siento mamá Encontré con este video de Caín que se veía muy divertido Y obviamente tenía que intentarlo Pero estaba demasiado fácil Nosotros queríamos ir un nivel más arriba, algo más extremo Así que se nos ocurrió que Patricia va a ir avanzando en el escuro Mientras yo lo voy abrazando con mis piernas Y obviamente con el rodillo en mis manos Esta idea sonaba muy peligrosa Muchas cosas podían salir mal Pero a nosotros nada nos da miedo El único problema es que me equivoqué Y en vez de agarrar una rodillera agarré esta cosa para la muñeca Nos pusimos a practicar para ver cómo nos íbamos a subir Y era muy doloroso Pero no pasa nada Nosotros estábamos listos para intentarlo Hicimos el primer intento pero fue un fracaso Pato ni siquiera logró subirse Así que ahora Diosdado nos iba a intentar empujar El segundo intento salió mucho mejor Ya mínimo logramos avanzar un poco Estuvimos haciendo varios intentos Y cada vez estábamos más cerca de lograrlo Hasta que finalmente Después de varias caídas Aquí están los resultados El día de hoy me surgió una gran duda Un litro equivale a un kilo ¿Están de acuerdo? Entonces se me ocurrió ¿Qué pasa si me tomo un litro de agua y luego me peso? ¿Pesaré un kilo más que antes? Suena un poco obvio la respuesta Pero vamos a averiguarlo Aquí tengo una báscula Así que me subí y pesé 70.55 kilos Estoy gordo Luego usé esta jarra para medir un litro de agua O sea mil mililitros Ya quedó Y ahora viene la parte difícil Tomarme todo el agua Ya bebé ya me siento muy lleno No mancha Al fin Ay me duele la panza Y ahora sí llegó el momento de la verdad Me subí a la báscula y no van a creer lo que pasó Increíblemente sí pesé un kilo más que antes 71.70 kilos Al parecer sí era muy obvia la respuesta Tengo algo que contarles Estamos a 31 de agosto del 2023 Lo que significa que es el mes número 8 ¿Y a qué les recuerda el 8? Exacto A un pulpo porque tiene 8 tentáculos ¿Y quién es un pulpo? Calamardo Calamardo vive en una cabeza de piedra Que en realidad es un moai Como los de la isla de Pascua ¿Pero qué más es famoso en Pascua? Correcto El conejo de Pascua ¿Y contra quién perdió el conejo en una carrera? Contra la tortuga La tortuga tiene un caparazón al igual que un caracol Y Gary es un caracol Y Bob Esponja es su dueño ¿Y quién es el mejor amigo de Bob Esponja? Patricio Estrella El mismo nombre que tiene mi hermano Yo tengo dos hermanos Uno de 25 Y otro de 19 Y si analizamos el 1 y el 9 Podría ser la fecha del 1 de septiembre O sea mañana ¿Y saben qué día es mañana? ¡Es mi cumpleaños! Así que espero me feliciten y me den muchos regalos ¡Nos vemos! Ok mi amor Este es el juego de las mariposas Tienes que intentar adivinar cuántas mariposas imaginarias agarro ¿Ok? Ok A ver ¿Lista? ¿Cuántas agarré? Una Agarré dos ¡Aaah! ¡What the fuck! A ver Otra vez ¿Lista? A ver ¿Ahora cuántas? Tres No agarré cuatro No entiende nada A ver Pero pon atención mi amor ¿Ok? Pon atención ¿Lista? Ok Va Acuérdate que yo ¿Y ahora? Dos Sí Fue pura suerte Ya entendiste Así que otro intento Ya entendí Es que yo No a ver Es que yo no soy auditiva Soy visual Pero dime Ay ¿Cuál visual? No, no, no A ver Vamos a ver otra vez Sí, sí ¿Y ahora cuántas? Tres Otra vez le atinó No podía creerlo ¿Me entendiste? A ver Una más Una última Una última ¿Lista? A ver A ver Ahora dime cuántas Cuatro ¡Ah! Sí le entendiste Yo pensé que no lo ibas a lograr Yo tuve que irme a los comentarios ¡Ya está! ¡Ya está! Ya sé ¡Perfecto! Y el LED girante transpirante Ahora sí Entrenado Espero que sepan que yo no como nada de picante Pero me retaron a hacer un no reaction Entonces vamos a intentarlo Entonces lo que voy a usar va a ser unos taquifuegos Varias salsas Tío los chiles ¡Mucho comido! ¡Tómalo! 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 ¡Oh, me pica mucho! Les dije que yo no comía picante Tutorial para hacer una foto bien locochona como esta Primer paso Con la cámara fija van a tomarse una foto Y van a poner el brazo como si estuvieran agarrando la cabeza Segundo paso Van a agarrarse la cabeza Y poner el brazo en la misma posición que en la otra foto Tercer paso Van a tomar una foto únicamente de la playera Porque de ahí van a sacar la parte de atrás Donde está la etiqueta Y luego en Photoshop Unen las fotos Borran la cabeza Y le ponen el pedazo de atrás de la playera Para que dé el efecto Y ya está Sí fue como logré hacer este video Tenía que esconderme detrás del cartón Y saludar a la cámara Luego actuar como si estuviera viendo a la mano gigante Y por último ponerme en el lugar Y saludar al que se escondía en el cartón Ahora hay que grabar la mano que llegará desde el cielo Y después de varias horas de edición Este es el resultado Es un loop perfecto Competencia de fuerza con mi mamá Es el animal Mmm ¡Cocado! ¡Nomás si puedes! ¡Va! ¡No está abajo mamá! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! Venés el niño descentralizó Tú puedes mamá Tú puedes No tengo County ¡Nomás muy pesado! ¡De aquí ¡Tie-tie! ¡Apantay! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Va! ¡No, no! ¡Apantay! Ok Calificando acrobación de mi papá Vamos Primero, mortal al frente Vamos Luis, tú puedes Muy bien Segundo, salida de la barra Vamos, tú puedes Muy bien Tercero, redondilla mortal Dale Luis, con todo Ay Luis, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Y tú? ¿Yo? No, no, se refiere a mí ¿En serio? No, me refería a él Hola guapa Era broma, me refiero a ustedes Porque necesito su ayuda para algo muy importante Les explico Ya llegamos a los 15 millones en YouTube Y quiero celebrarlo de la forma que ustedes me digan Pero no quiero que comenten cosas chafas Como hacer 100 lagartijas o comerme un huevo crudo No, 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 no Quiero que comenten ideas épicas Extrema Locas Emocionantes Tripiantes Porque haré un video de eso y tiene que quedar muy cool Así que los estaré leyendo y sean creativos No, 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 no